El día que Julio Iglesias hizo llorar a la madre de la reina Isabel, el cantante tuvo que responder de manera urgente a un pedido inesperado. Su prodigiosa voz con la que supo entonar las canciones románticas más conocidas del habla español, no sólo le permitió a Julio Iglesias brillar en los escenarios de distintas partes del mundo, también le abrió las puertas para conocer a diferentes personalidades a lo largo y ancho del planeta. De hecho, hoy Meghan Markle celebra su cumpleaños número 40 y también se recuerda a Elizabeth Post-Leon, la madre de la reina Isabel, quien un día como hoy, pero de 1900, nacía en el Reino Unido. La reina madre, a ser un miembro de la realeza también ha sido un personaje que ha despertado interés en la opinión pública, por eso no es extraño que haya series, biografías y películas acerca de su vida. Pero en este día en el que cumpliría años, ha salido a la luz una anécdota desconocida que relaciona a Bowes-Leon con Julio Iglesias. Un episodio que ocurrió la noche del 24 de noviembre de 1988 en el Teatro Palaidiam de Londres, cuando se celebraba la gala benéfica de la Royal Baraya Ticherati, a la cual siempre acudía algún representante de la monarquía británica. El cantante español también estaba invitado a esta velada que, como siempre, llegó temprano para prepararse en su camerino, pero jamás se imaginó lo que sucedería aquel día. En medio de una gran expectación y una multitud de fotógrafos, apareció la reina madre acompañada por su hija Margarita. Luego de saludar a la gente, antes de llegar a su palco de honor, la madre de la reina Isabel hizo un alto en su camino, algo que no fue registrado por las cámaras de la BBC pero que Joaquín Domingo Martorell, quien hacía un año estaba trabajando con el equipo de Julio Iglesias, si vio y que no dudó en contar en el podcast de la revista Hola. La reina madre vino a saludar a Julio al camerino. Era una mujer cariñosa, pragmática, una gran señora. Ella iba con su escolta, pero al salir del camerino de pronto se vuelve y me dice, «¡Ay, perdone! Se me ha olvidado pedirle al señor Iglesias que cante Virín de Baguín porque es una canción que a mi marido le encantaba», reveló Martorell. Luego confesó que se dirigió rápidamente hacia donde se encontraba el cantante para comentarle lo que le había dicho la reina madre. Martorell aseguró que en ese momento, Julio Iglesias estaba sorprendido por el pedido de Elizabeth y manifestó que no estaba preparado para hacerlo porque hacía años que no interpretaba ese tema. Sin embargo, no iba a rechazar un pedido de la reina madre, por lo que decidió llamar al director de orquesta, Rafael Ferro, a quien el cantante le dijo, «Rafita, hay que montar Virín de Baguín aunque sea a capela. Hay que cantarla como sea». Martorell recordó que cuando Julio cantó Virín de Baguín en medio de su repertorio, la reina madre inmediatamente se puso de pie en el paco y comenzó a llorar, unos lagrimones que le caían y así toda la canción, la escuchó entera, de pie y llorando. Sin dudas, una muestra más de que el artista español tiene una capacidad impresionante para conmover al público con su voz. Gracias por ver el video.